¡Buenos días! ¡Buenos días! Me acabo de asustar a mí mismo. Estoy sensible hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Nos ponemos a mirar para atrás y ya estamos en diciembre. Y lo comenzamos de la mejor manera. Lo comenzamos con la mirada puesta en celebrar la Navidad. Y no pensamos tanto en los regalos que vamos a recibir, no pensamos tanto quizás en las comidas que vamos a compartir con la familia, con el tiempo en familia donde vamos a estar, sino que nos enfocamos y pensamos en celebrar el nacimiento de Jesús, el mayor regalo que hemos podido recibir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Un hecho que cambió nuestra historia y la historia de toda la humanidad. Y con motivo de esta celebración de Navidad y en este tiempo de Adviento, que yo les hemos enseñado qué significa Adviento. Lo tienen que saber. ¿Adviento qué significa? ¡Llegada! Ahí vamos a refrescar la memoria. ¡Llegada! Durante los próximos domingos vamos a estar, pues, celebrando, ¿no? Este Adviento, es verdad que son cuatro domingos, pero llegamos un poco justos. Así que vamos a hacerlo a través de estas tres puertas, que nos va a poner Damaso en este momento. Y vamos a ir abriendo cada una de ellas en los diferentes domingos que nos quedan. ¿Para qué? Para recordar a nuestro Señor y Salvador, para recordar toda la historia de Navidad. Y por ello vamos a comenzar una serie a la que hemos titulado Visitantes Inesperados. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué tal llevan eso de las visitas inesperadas? ¿Qué tal llevan eso de esas visitas que no esperas? La verdad es que las visitas inesperadas cada vez, pues, son menos frecuentes por los cambios sociales que hay en la vida, ¿no? Han habido en el paso de los años. Pasamos muchas horas más fuera de casa que nunca. Pasamos muchas horas fuera trabajando que dentro de casa. Los estudios, los niños, tienen actividades extraescolares. Después los deberes que tenemos que hacer en casa con ellos. La limpieza de la casa, ir a hacer la compra. O sea, un fin, un sinfín de cosas. Y la verdad es que lo que uno menos tiene ganas es de que aparezcan visitas inesperadas. Realmente. Lo que uno tiene ganas cuando llega a casa es quitarse los zapatos, ponerse cómodo, lo más cómodo posible, el pijama o sin pijama, lo que ustedes quieran y estar disfrutando del silencio, si es posible, del silencio y descansar. Por lo menos eso a mí es lo que me gusta. En casa, en mi casa, las visitas inesperadas, pues, la verdad es que no las llevamos muy bien. No las llevamos bien porque durante nuestra vida hemos vivido algunas malas experiencias. Y les voy a decir algunas, ¿vale? Para compartirlas con ustedes. Y más que malas experiencias, son momentos incómodos. Una vez recibimos una visita inesperada. Eran alrededor de la una de la mañana. Nosotros ya estábamos ya dormidos, estábamos acostados y de repente... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Marta! ¡Pum, pum, pum! ¡Marta! Yo miro para Marta y digo... ¿Estás esperando a alguien? Imaginen, ¿no? O sea, el salto de la cama fue increíble. Lo que hicimos fue hacernos los muertos. Allí no vivía nadie. Otra visita inesperada fue cuando ya acostados, apenas teníamos unos meses de casados, comencé a notar un cosquilleo en la pierna. Y yo... Y empecé a notarlo y le dije a mi mujer, yo, Marta, ¿qué estás haciendo? Ya es hora de dormir, ya se acabó, por favor. Dice, ¿qué dices? Yo no estoy haciendo nada, ¿por qué? Dice, mira, deja de hacerme cosquillas en la pierna, que ya es tarde, que mañana tengo que trabajar. Y dice, pero si yo no estoy haciendo nada. Entonces, de repente, pues claro, con la curiosidad, había edredón nórdico en Fuerteventura, en ese momento, a veces mucho frío, levanto el edredón nórdico y había una visita inesperada, porque la que me estaba haciendo cosquillas no era mi mujer, sino una cucaracha. Se había colado en nuestra cama sin avisar. Oye, avísame, mándame algo. O sea, nunca olvidaré esa experiencia y aquellas cosquillas que no venían de mi mujer. O sea, en fin. Lo más aconsejable es llamar antes de presentarte en casa de nadie y es mandar un WhatsApp para que no sea un momento incómodo. Entonces, si vas a hacer una visita inesperada, que sea por un motivo de vital importancia, por algo que valga la pena, como cuando mi vecino me tocó en la puerta, una visita, ahora súper rara, otra vez, pum, 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 metí la puerta abajo, pum, pum, nos quedamos todos petrificados. En ese momento que se te pone el cuerpo cortado, no esperas a nadie, estás como, empiezas a tiritar incluso, empiezas a correr a buscar una camisa, un pantalón en ese momento y te das cuenta que cuando abres la puerta es tu vecino que te viene a dar una cajita de fruta que recogió en la finca. O sea, esas visitas sí que valen. Esas sí molan, no las de las cucarachas. Así que hoy vamos a hablar acerca de esas visitas inesperadas, de esas visitas sorpresas que nunca piensas que van a llegar, pero que aparecen y tocan a tu puerta para cambiarte la vida. Pero esta visita no era una visita inoportuna, sino una visita de vital importancia, de tanta importancia que afectó para bien a toda la humanidad. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38 y esta serie va a estar basada en el Evangelio de Lucas. Lucas 1, 26 al 38. ¿Saben que sin Lucas no existiría la Navidad? Porque realmente es el único Evangelio que nos da datos del nacimiento de Jesús, nos da detalles de lo que pasó en aquella primera Navidad. Lucas 1, 26 al 38 dice, Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Otra persona le dice, no hay nada imposible para Dios. Y termina María diciendo y respondiendo al ángel, Soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Vaya visita tuvo María. Ni por asomo María esperaba lo que estaba a punto de suceder. La visita inesperada era ni más ni menos que un ángel. El ángel Gabriel que llevaba un mensaje que cambiaría por completo la vida de María. María en aquel momento era una adolescente como ustedes. Una adolescente de unos 14 años que vivía en aquel entonces en una pequeña aldea llamada Nazaret. Una aldea que no tendría más de 2.000 habitantes. Ella no tenía una posición social especial. No era ni rica ni famosa como para que recibiera ese tipo de visitas tan especiales. Ella no tenía una posición social especial tampoco ni tampoco se sentía nada especial sino simplemente un adolescente más de la época. Con las mismas batallas de la época con los mismos miedos las mismas inseguridades que cualquier otra. Con una clase social que no era la mejor. Con un género el ser mujer en aquel momento al que no le daban ni siquiera importancia. Incluso también con una economía escasa. Entonces ¿cómo es posible que el mismo Dios se haya fijado en alguien como ella para hacer herramienta en sus manos? ¿Cómo es posible? Si Dios encogió visitar a María es porque halló gracia delante de Dios y la gracia es algo que se da de forma gratuita es un regalo que se concede sin importar las habilidades que tengas o si has hecho méritos o no para recibirla. La gracia activa las bondades de Dios a nuestro favor las cuales permiten que podamos sostener vidas que le agradan a Él. Si María intentase explicar lo que está a punto de pasar en su vida no podría hacerlo porque la gracia ese regalo inmerecido se escapa por completo a lo racional y a lo lógico a lo que podemos pensar de este mundo. En el momento en el que ella recibió esta visita inesperada María estaba centrado en algo muy importante estaba preparando su boda ella estaba en medio del compromiso con José el compromiso en aquellos días o como lo dicen otras versiones estar desposada era mucho más importante de lo que creemos mucho más más importante de lo que es a día de hoy en aquellos tiempos los matrimonios eran organizados eran decididos por sus propios padres por las familias cuando tenían los 12 13 años ya se comprometían unos con otros cuando hacían este arreglo no estaban pensando en el amor en que hubiera entre las dos partes sino más bien en una afinidad sociocultural en intereses económicos entre ambas familias en los recursos materiales para la nueva pareja las amistades que tenían y también pues temas más espirituales una familia creyente en aquel momento buscaba otra familia también creyente y en todo este proceso estudiaban absolutamente todo todo el carácter de los novios el carácter de la familia la estabilidad emocional la honradez como también las virtudes y los defectos de la otra familia del novio y de la novia había todo un protocolo a seguir todo un protocolo a seguir ya que era un asunto muy serio o sea un compromiso no era cualquier cosa estamos hablando de una boda estamos hablando de compromiso así que lo más probable es que en Nazaret la familia de José y la familia de María habían llegado ya a estos acuerdos para hacer posible un compromiso este compromiso entre ambas partes fíjate en los versículos 26 y 27 de Lucas 1 que dice que María era virgen era una virgen desposada pero que quiere decir eso de estar desposado después de todo el arreglo entre familias decidiendo todos los detalles habidos y por haber llegaba el día de los desposorios de ahí lo de desposado en aquel día el compromiso en el que habían estado trabajando las familias se hacía de manera legal y a partir de aquel momento el contrato el compromiso entre los novios se hacía oficial se hacía oficial era ratificado por los ancianos y era ratificado también por dos testigos el estar desposado era un compromiso tan serio que se consideraba tan firme como el matrimonio tan firme como el matrimonio no como hoy que hacemos novios y después otro y después con el otro no, eso era algo serio no podía ser incluso de lo tan serio que era no podía ser disuelto ese compromiso ese contrato sino por medio del divorcio pero a pesar de todo esto de estar desposado el momento de la boda todavía no había llegado en este estado de comprometidos de desposados como el caso de María y de José los novios volvían cada uno a casa de sus padres y allí vivían durante todo un año cada uno por su lado María en casa de su familia y José en casa de la suya un año completo y durante todo ese año no había ningún tipo de contacto físico entre ellos no había nada de contacto físico y mucho menos relaciones sexuales eso quedaba para después de la boda como decimos para el postre para más adelante este año existía precisamente para asegurar que la novia no estuviera previamente embarazada porque una mujer embarazada fuera del matrimonio era en aquella época en aquella sociedad un asunto que podía carrear unas serias consecuencias para ella deuteronomio 22 23 y 24 dice si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran y aquí tenemos un problema aquí tenemos un problema porque tenemos a una chica embarazada María que iba a concebir a Jesús pero que no había consumado todavía su matrimonio y que a los ojos de todos iba a parecer que le había sido infiel a su marido a José ¿qué explicación podría ofrecer María ante aquella situación que iba a ser escandalosa a José? más allá de las burlas y el desprecio de la gente de su pueblo María estaba corriendo el peligro de perder no solamente su matrimonio de perder a su prometido sino que también podría perder su propia vida su propia vida pero miren Dios hace las cosas de maneras tan perfectas que aunque nos parezca a nosotros un momento inoportuno de la historia era en realidad el momento más oportuno de todos Dios maneja y controla los tiempos María estaba ya desposada con José pero no habían mantenido relaciones esto significa que ya estaba casada y que a partir del momento en que el novio fuera a buscar con todos sus amigos a la novia después de haber pasado todo ese tiempo y se fueran a vivir juntos cualquier hijo que naciera quedaría cubierto por el matrimonio y por otro lado a no haber mantenido relaciones José y ella estaban plenamente seguros de que la única manera de que ella estuviera embarazada era creer lo que el ángel había dicho para poder calcular más o menos los tiempos en los que se desarrolló esta historia tenemos que fijarnos en cómo continúa la historia en Lucas que cuenta muy bien desde la perspectiva de María pero también tenemos que irnos a los detalles que se encuentran en el evangelio de Mateo donde nos cuenta las perspectivas de José allí encontramos que a los pocos días de esta visita inesperada que tuvo María se marchó María a visitar a su prima Elizabeth que ya tenía seis meses de embarazo y se quedó dice que más o menos unos tres meses perdón se quedó tres meses allí así que cuando volvió de nuevo a Nazaret María podría estar ya aproximadamente en tres meses de embarazo quizás ya incluso se le comenzaba a notar la tripida no lo sé y miren no se nos narra la conversación entre María y José porque José se enteró de la historia José se enteró de que María estaba embarazada y que él no era el padre y créanme que realmente me hubiera gustado mucho poder leer esa conversación que Mateo nos hubiese dado señales de cómo fue yo no sé si Mateo le notó José le notó tripita a María le dije oye ¿qué te pasa? ¿tienes gases? no sé alguna cosa así ¿no? pero realmente no no nos dice cómo es que José se dio cuenta de que estaba embarazada y esto lo puedes ver en Mateo 1 del 18 al 24 pero sí se nos dice que él entró en pánico y él quiso divorciarse de ella pero no quiso armar aspavientos no quería que se formara un culebrón allí sino que lo quería hacer en privado lo quería hacer secretamente para no avergonzarla delante de todo el mundo porque mira al final José era justo y amaba a María mientras José consideraba todo esto mientras José estaba dándoles vueltas a la cabeza cuando él estaba pensando en esto del divorcio en esto del embarazo este embarazo de dónde viene cómo es esto no me creo lo que ella me está diciendo dice que el Señor visitó a José en un sueño y le dice José hijo de David no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados no tengas miedo de recibir a María como esposa pues realmente ella no te ha sido infiel ella ha sido fiel a mí ha sido fiel a su Señor así que vemos cómo José cambió de opinión creyó la palabra de Dios y recibió a María como esposa y la llevó a vivir con él pero vemos también en el último versículo que no tuvo relaciones con ella hasta después de que nació Jesús y bueno la verdad es que le he hecho un poco de spoiler de cómo continuó continuó la historia pero quiero que volvamos a la visita inesperada que recibió María y que puedas ponerte en la piel de aquella virgen adolescente que estaba siendo llamada por Dios aquella adolescente que realmente tendría que estar pensando en otras cosas el llamado que Dios estaba haciendo a la María implicaba la posibilidad de llevar una vida de incomprensión y humillación incluso de ser señalada y al principio vemos como ella estaba confusa y perturbada intentando procesar lo que estaba pasando estaba intentando aclarar las ideas para centrarse y entender lo que estaba escuchando Dios había elegido a María María había recibido y hallado gracia delante de Dios para llevar a cabo tres mandatos de amor que encontramos en el versículo 31 concebirás en tu vientre darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús en Isaías esta profecía dice que también en Manuel Dios con nosotros aquella visita aquella noticia hubiera tenido el mismo impacto si ocurriera en nuestros días y tendríamos la misma respuesta quizás que tuvo María las palabras del ángel ¿saben cuál fue la respuesta? empieza con un pero el único pero que puso María no era por falta de fe no era porque no creyera al ángel no era porque no lo creyese sino que era un pero lógico oye pero ¿cómo va a pasar esto si yo soy virgen? o sea explícamelo porque esto yo no lo he visto en ningún sitio no conozco varón no he tenido relaciones oye Gabriel dame una pista y el ángel le da las respuestas y le da los argumentos ¿no? ante las dudas lógicas de María oye María el Espíritu Santo vendrá sobre ti que realmente yo no sé si eso le aclaró las dudas o le llenó más de dudas todavía pero bueno eso es otra historia el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo será llamado hijo de Dios y encima le da un detalle que María no sabía oye mira lo que hace Dios tu prima Elizabeth también está embarazada en su vejez y María sabía de qué estaba hablando el ángel y eso también le dio esperanza y termina el ángel diciendo nada es imposible para Dios no era una noticia fácil de asimilar yo creo que para nadie hubiese sido una noticia fácil de asimilar por eso el ángel le dijo lo que siempre dicen los ángeles cuando se aparecen no tengas miedo lo curioso es que también este no tengas miedo puede traducirse como no huyas no huyas espera escúchame no huyas pero si hay algo que puede llamarnos la atención conociendo el contexto conociendo la vida de María las consecuencias y las circunstancias es la respuesta que ella tuvo al Señor versículo 38 dice entonces María dijo he aquí la sierva del Señor he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra me encanta la actitud de María he aquí la sierva del Señor haz lo que quiera haz lo que quieras conmigo Señor yo quiero que me uses para tu gloria no te voy a discutir el mensaje que me traes no te voy a discutir si soy la indicada o no lo soy no voy a confirmar si mi prima está embarazada o no de momento porque sabemos que después se fue rápido a buscar a la prima si tengo o no las cualidades para ser la madre del Salvador no te voy a poner pegas aunque esto pueda costarme la vida y mi compromiso con José Señor soy tu sierva haz conmigo lo que quieras hacer estoy dispuesta estoy disponible y estoy dispuesto aunque los argumentos las dudas y la incertidumbre sean intensos porque cuando Dios llama los argumentos las dudas y las incertidumbres se disparan y empiezas a plantearte muchas cosas que crean en nosotros una lucha interior brutal entre mi comodidad mis circunstancias mi bienestar mi zona de confort lo que yo ya conozco y mi propio yo frente a la voluntad de Dios frente a la voluntad de Dios para mi vida y esta lucha titánica debe desembocar en este mismo punto en esta misma respuesta de María he aquí el siervo he aquí la sierva del Señor haz conmigo lo que quieras hacer haz conmigo rendirnos ante la grandeza de aquel en cuyas manos está nuestro destino sinceramente ninguno de nosotros tenemos el control de lo que pasará mañana o alguien lo tiene nadie ¿verdad? lo sospechaba pero si nos dejamos llevar por las promesas de Dios por su palabra la paz que no entendemos que no tiene explicación se va a instalar en lo profundo de nuestro ser como se instaló también en la vida de María una de las palabras que el ángel transmitió a María como decíamos era no tengas miedo no huyas Dios está contigo el Señor está contigo y estas palabras aparecen prácticamente en todas las situaciones donde Dios se revela cada vez que hay un visitante inesperado cada vez que el Señor habla o se revela necesita de alguna manera calmar los temores al ser humano calmarlo porque claro estamos hablando de un encuentro de otra dimensión calmar los temores calmar nuestras ganas de huir y lo hace porque sabe que existe una profunda distancia que el pecado ha dejado en nuestra relación con Él entonces antes de que el Señor pueda orientar nuestras vidas debe encontrar la forma de calmar nuestras ansiedades nuestros miedos e inseguridades y cuando estas palabras llegan a nosotros van a alterar la vida van a alterar nuestras circunstancias porque cuando Dios trae estas palabras implican un dramático cambio en la vida de quien los recibe por ejemplo ejemplos que tenemos en la palabra Abraham que se le ordenó a Abraham Abraham sal de tu casa deja la casa de tus padres deja el lugar donde vives tus parientes tu hogar para salir sin saber a donde iban sin saber dejarlo conocido para ir al lugar que Dios le mostraría Moisés le dijo después de haber huido como un asesino oye vuelve a Egipto como si vuelve a Egipto y libera a mi pueblo libera a mi pueblo quien soy yo señor que le dice señor no tengas miedo no tengas yo estoy contigo a Josué le dijo después de la muerte de Moisés Josué guía a mi pueblo a la conquista de la tierra prometida y le dice se fuerte se valiente no tengas miedo ni te desanimes porque estoy contigo donde quiera que vayas a Gedeón a expulsar a los madianitas le dice ve tu con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas yo soy quien te envía Ananías cuando le dice el señor ve a esta dirección y pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo y pon las manos sobre él para que recobre la vista que le dice Ananías pero señor un pero pero señor si este hombre tiene autorización para arrestar a los que invocan tu nombre y que le dice el señor ve te mando ve las instrucciones que el señor nos da a priori nunca nos parecen buenas a mi por lo menos a priori nunca son buenas verdad más bien lo que generan en nosotros es miedo y es ganas de salir huyendo es ganas de decir no 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 pero ahí en cada una de estas situaciones en cada una de nuestras circunstancias el señor responde no temas no salgas corriendo yo estaré contigo la verdad es que la mayoría de nosotros preferiríamos quizás algo algo más palpable una experiencia sobrenatural oye que venga un ángel señor algo más que la promesa de que tú vas a estar conmigo que está bien que la acepto pero señor mándame algo espectacular porque a ellos si y a mí no mándame algo que a mí me llame la atención como hiciste con María o con Zacarías o déjame experimentar con mi vellón de lana como Gedeón a ver si sí o si no o con una vara como lo hizo Moisés o señor déjame meter la mano dentro a ver si me sale leprosa no sé algo así déjame ver el futuro de cómo serán las cosas y menos mal que no lo muestra porque entonces sí que salimos más rápido déjame bien claro lo que quieres para ver que realmente me estás llamando a servirte y a obedecerte pero saben esta palabra es la única palabra que necesitamos y Dios lo sabe y te puede parecer poco pero es lo único que necesitas saber escuchar y asimilar en tu vida el Señor está contigo el Señor está contigo no necesitas más que mejor que tu padre que tu papá esté a tu lado caminar confiados por los caminos que el Señor nos marca no depende de lo lógico que resulte escogerlo sino de la certeza de que quien los traza los conoce bien debemos caminar creyendo al que nos envía María creyó y puso su prioridad en el llamado de Dios le dio más importancia en aquel momento al compromiso con su Señor que a su propio compromiso con José y es fuerte ella dijo Señor haz lo que quieras conmigo ella ya no estaba ni pensando en José ella estaba pensando simplemente en obedecer al Señor tenía claro cuál era su papel en todo esto sierva del Señor y muchas veces podemos llegar a pensar que Dios nos llama Dios nos visita de forma inesperada en el peor momento de nuestra vida ahora como la cucaracha ahora vienes ahora o sea vende día casi por lo menos te puedo ver ahora ahora Señor en serio ahora que estoy comprometido con mi trabajo ahora que estoy comprometido con mis estudios que estoy comprometido con mi familia con otras cosas ahora que ya me he jubilado ahora que quiero descansar ahora que ya tengo mis planes hechos de cómo y por dónde quiero dirigir mi vida muchas veces también llega a nosotros la llamada del Señor y nuestras respuestas llegan automáticamente con objeciones esa razón o argumento que ponemos a una idea o a una propuesta para decir que no para rechazarla para impedir que se lleve a cabo esos peros como el de María aunque el de María fue un pero más lógico pero cómo va a pasar eso cómo vas a hacer eso conmigo o la que hizo Zacarías también cómo puedo estar seguro de que va a ocurrir eso que estás diciendo cómo es que no lo veo tus peros a Dios son lógicos al llamado o sólo son una razón o un argumento para oponerte y rechazar lo que Dios quiere hacer a través de ti cuál está siendo tu actitud ante lo que Dios te está pidiendo que hagas y quiero animarte en esta mañana porque quizás estás pensando que no eres lo suficientemente bueno que no eres buena para dejarte usar por Dios quizás estás pensando que eres inexperto que inexperta que no lo harás bien que simplemente eres un adolescente que yo tengo poca edad o que de lo contrario ya te ves muy mayor que no eres la persona indicada que tus circunstancias no son las más idóneas para aceptar el llamado que no eres nadie para que Dios te diga y te pida que te quiere usar pero deja de huir deja de escapar no temas por muy difícil que lo veas humanamente hablando Dios te dice que no hay nada imposible para Él no importa como tú te veas a ti mismo lo que importa es como Dios te ve y Dios ha derramado gracia también sobre cada uno de nosotros a través de Jesús María le dio más importancia en aquel momento al compromiso con su Señor que a su propio compromiso con José decidió tomar el papel de doulos de sierva con una actitud de humildad y sometimiento a los propósitos de Dios y lo hizo sin importar las consecuencias que podía traer María simplemente creyó a Dios es Dios nuestra prioridad hermanos y creo que se queden con estas preguntas es Dios nuestra prioridad estamos adquiriendo el papel de doulos de siervos de esclavos por amor al Señor y con humildad estamos dejando que Dios lleve a cabo sus propósitos o nuestra prioridad está ya comprometida con otras cosas que creemos más importantes quédense con esas preguntas y vamos ahora Señor te damos las gracias por tu palabra gracias porque podemos celebrar tu nacimiento gracias porque podemos ya desde ahora aunque lo hacemos cada domingo recordar lo que hiciste por nosotros Señor nos asombra sinceramente como un adolescente recibiendo una visita como aquella un ángel que se le apareció y la verdad que nos sorprende como ella tuvo la valentía a pesar de las circunstancias a pesar de la cultura a pesar de la sociedad ella decidió decir sí y decirte Señor aquí está tu sierva úsame aquí estoy Señor no importa lo que venga me importa más lo que tú quieras hacer me importa más tus propósitos más que mis propósitos tus planes más que mis planes porque donde tú estás ahí yo también quiero estar Señor por eso Padre ayúdanos a nosotros también en esta Navidad en este tiempo de Adviento a pensar en esto cómo está nuestro compromiso contigo Señor ayúdanos a vernos y con la palabra ver ese espejo para poder compararnos y decir Señor realmente yo me veo Padre y quiero ser como María no importarme lo que venga ni las circunstancias ni otros compromisos yo quiero entregarme a ti Señor quiero entregarme a ti a tus planes a tus planes Señor y aunque a veces nos veamos que no somos que no somos buenos que somos inexpertos que quizás somos jóvenes que quizás ya las fuerzas no son tan grandes sabemos que para ti no hay nada de imposible y que tú puedes usarnos Señor a pesar de nuestras dificultades y a pesar de todos los peros que te podamos poner Señor por eso Padre descansamos en ti y te alabamos Señor y reconocemos que te necesitamos por encima de todo Señor te necesitamos por encima de todo es gracias a ti que podemos vivir libremente que podemos vivir pensando en que un día vamos a estar disfrutando contigo Señor pensando que no hay nada ya que nos separe sino pensando en que tú ya has unido a través de Jesús has hecho ese puente para que podamos estar juntos Señor gracias te damos Padre por este día que tú nos permites vivir como iglesia donde juntos te amamos juntos te alabamos juntos te cantamos juntos estamos como iglesia y lo hacemos porque tú estás aquí gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Amén